Oh, es lo que comentan, yo soy Pepe Cosio, nuevamente quiero darles la bienvenida a la Cosiopedia y a un nuevo episodio de Minecraft Modo Historia, que para los que no recuerdan por allá arriba encuentran la etiqueta muchachos con los episodios anteriores para que puedan ponerse al día con la historia y pues nada, hay que hablar con todos nuestros compañeros así que vamos a conversar con ellos. ¿Cómo te sientes? Que se ve que no estás bien. Parse, cada vez se ve como más pálida. ¿Cómo salió de aquí? De buena. Probablemente. Aunque no está como tan secreto porque ese lugar es una locura. Yo no creo. Actualmente, sí. ¿Sí? Guau, sí, eso sí es raro. Creo que acá hay un interruptor. ¿Puedo hablar otra vez con Petra? Hey, I'll be back. Ah, no, ya, 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 ya agoté todas las opciones. Entonces, no. Bueno, vamos a... Ah, pero es que hay mucha... El botón... Ah, es que hay muchos interruptores. La pared. A mí me late que detrás de esta pared debe haber algo. Ahorita voy a mirar como tal. Vamos a hablar con Axel y Olivia. ¿Cómo vas? ¿Qué le molesta a Lucas? No tenemos idea. Eso voy a hablar. Eso voy a ver. ¿Ves algo? Lo más seguro es que no. Listo. Vamos entonces a hablar... Una fuente. Lucas. Guau. Petra está preocupada por ti. Lucas está preocupada por ti. Escucha, sé que he sido picado, ¿vale? Pero... Jesse, creo que algo está mal. Con Petra. Sí, ve. I mean, you have to have noticed. The lack of energy. No puedo hablar sobre eso. Breathing. I wish I could tell you, but... I'm not supposed to talk about it. César. Wait. Talk about what? Jesse, if I'm right about this, you have to tell me. It's not fooling anybody. At least not me. Sí, ve. Ay, demonios. Petra está enferma. Tengo que decírselo. Es obvio que él hace rato lo había notado. Lucas, Petra está enferma. ¿Cuánto tiempo lo conocías? Un tiempo, pero me pidió no decir nada. Chisas. Es su culpa. Ah, se siente culpable por haberse sentido... Petra está enferma con su enfermedad. Es debido a mí. No, parce. No es tu culpa. 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 Si no hubiera chocado, te hubieras podido sacar a Petra de ese trácter beam más rápido. Por todo lo que sabemos, Petra no se enferma hasta mucho después de eso. Sí, sas. Tal vez estás correcto. Si uno de nuestros mejores luchadores está enfermo, no está ni una oportunidad. No es como si no hemos tenido problemas de la grade A antes, pero... no puedo ayudar a sentir un poco... esperanza. Tienes que enterar en acción. Es solo significa que tienes que ir más allá de lo que tienes, ¿ok? Háguele, háguele, que vamos a hacerlo. Usted puede, usted también es rudo, parce. Sí, la verdad sería más sencillo si ella hablara. Tienes toda la razón, mi querido amigo. Tienes absolutamente toda la razón. Cabaña. Hay muchas cosas para mirar, pero... ¡Ay, Rubén! Rubén. ¡Hey, Rubén! No te enojes conmigo, Rubén. ¿Puedo hablar más cosas con Lucas? ¡Hey, Jesse! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No soy el que necesitas preocuparte. Sí, lo sé, lo sé. Petra. ¿Cuántaste alguna solida? ¿No has encontrado un camino de aquí? ¿No has encontrado un camino de aquí, ¿no? Honestamente, no he niñado ni niñado. Solo... Solo necesito un poco de tiempo de soledad. Hágalo, parcero. Todo bien. ¿Sabes qué? No me importa. Ahora sí, voy... Volzombie. Ah, qué caja. La pared. Vamos a escuchar a través de la pared. Que allá se apagaron unas luces. Sonido como... La música está llegando a través de la pared. Parece... Un poco como... Unas luces. Sonido de olas. Entonces se me va a tocar empezar a presionar todos los botones y las... A ver, entonces va a tocar empezar a activar todos los interruptores. Oh! Me... Ah! Creo que ya sé. No me ha hecho nada. Ahí no hizo nada. No, no encendió nada. Nos va... Yo creo que nos va a tocar encender todas las lucecitas de eso. Vamos a mirar. Sí, señor. No se habla más nada con Petra. Lucas sabe que estás enfermado. Sí, señor. Es hora de que lo digas. Ah, bueno. Pero si es buena idea entonces de nuevo luego ir hablando con ellos. Para ir hablando otras cosas. Hablé con Lucas. Sí, ¿sabes? Estaba bien. Sí, está frustrado es eso. Nada más. Todo bien, muchachos. Bien. No les voy a mencionar... Vamos a ver si ya empujando el botón de últimas. No, o sea que el botón es para abrir la puerta después de que activemos todo el mecanismo. Bueno, vamos a mirar dónde... Ah, aquí está la última. Lucas, dame permiso, men. ¿Estás bloqueando una palanca? Epa. Entonces yo creo que al activar la palanca se enciende el último y ya al presionar el botón y ya al presionar el botón ya se va a abrir la puerta. El mecanismo. Vamos a ver. ¡Sí, señor! Le atinamos. ¿Se ve? ¿Eso? ¿Es raro? ¡Hey, a todos, creo que encontré el camino de Soren. ¡Bien de ir, Jesse! ¡Eso es genial! ¡Bien de la palanca, Jesse! sorry, I wasn't more help back there. When I think back to how I ran all over Endercon looking for Ivor I watched that skull It's hard to imagine I did any of that now that I'm like this. I'm just happy you're with us. We'll chick out the rest of the house. See if we can find Soren before he finds us. Wow. Ese man definitivamente es el constructor. Que icu de madres. Cosas tan brutales ha construido este man. Una fuente. Área para sentarse. A ver por acá que más hay. Nada. Vamos hacia el fondo entonces. Uy pero es que si es muy grandote esto. Y aquí está la puerta con la música. Bueno, la música es más loura. Pero no escucho a nadie hablando ahí. Vamos a ver lo que está pasando detrás de esta puerta. Vamos suavecito. Con su avena y su pitillo. Wow. Y lo llamo a ese simponía M.E. Una nueva composición para celebrar mi descubrimiento más nuevo. Es él. Esta vez, observo que en el lugar un bloco. No es una grabación. ¿Qué? La grabación no se puso sola. Sí. Ah, está disfrazado de Enderman. ¿Entre los Enderman? ¿Entre los Enderman? ¿Entre los Enderman? ¿De construir cosas? ¿Será? Creo que él cree que está entrenando a Enderman para construir cosas. Ok. Por acá hay varias grabaciones por lo que veo el traje de Enderman. ¿Tú? 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 No es ni unaga. ¿Tú? ¿Somple de Magnol? O en serio. ¿Tú? Vamos a entrar a las armas y no espalda. ¿Tú? ¿Tú? Esta es justamente la idea. Laboratorio. Unas escaleras. A ver, miremos qué hay en el cofre. ¿Qué será? Esto debe ser lo que está tratando de enseñarles a construir. Ok, así que si Soren utiliza esas cifras para enseñar a construir el cofre, y hay una cifra que se pierde en el cofre, debe estar haciendo el experimento de ahora mismo. Claro, el cifra que se pierde en el cofre antes de salir fuera. Lo que significa que si queremos llegar a Soren, tenemos que ir allá para hacerlo. O sea, hace yo solo. Pintura de manzana, vamos a ver qué nos dice Olivia. No sé si hay alguna otra cosa por acá. Jugar con las grabaciones. A ver, vamos a mirar. Parte 27. Wow. Bloque de arcilla. Ah, bueno. Creo que... Hay varios... Ah, yo creo que lo vamos a encontrar en los bloques de arcilla. Sí, señor. Sí, señor. Por acá. Ya van dos. Ya voy a subir las escalas. Hablemos con Rubén. Rubén. ¿Tienes algo útil? Hay problemas. Claro. O sea, hay una otra de arcilla. Bien. Voy a subir las escalas. Todavía no me voy a ir para afuera. Aquí hay otro bloque de arcilla. y me late que los otros dos cositos de arcilla deben de estar arriba en las escaleras escalera, usar vamos a subir, a mirar un voleo de libros ventana, ah si por acá hay otro no eran 6 ah bueno aquí hay 5 bueno vamos a mirar voy a mirar por la ventana a ver si veo algo no, pues no aparentemente no entonces bajemos y vamos a salir ajá buena pregunta voy a ser mañoso epa hágale que todo bien gracias por la confianza ay Ruben nos va a acompañar bueno pero la verdad vamos a dejar el episodio del día de hoy hasta acá ya hemos hecho bastantes cositas se ha hecho un poquito más extenso de los episodios normales así que nada muchachos espero les esté agradando como siempre el video por favor no olviden el suculento like para que apoyen el video suscríbanse denle a la campana para que les lleguen las notificaciones y no siendo más muchachos cuídense mucho nos vemos en un próximo video en una próxima transmisión y las mejores se cuidan y las notificaciones Gracias.